Lo que vamos a presentar hoy es el resultado de un experimento online que liga la investigación con persuasión narrativa, con el poder de las historias para cambiar actitudes. En el caso concreto de la comunicación de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial en particular. Bueno, pues empecemos precisamente definiendo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, que además forma parte de lo que es la ciencia de datos, lo podemos definir como una serie de sistemas informáticos o un sistema informático que es capaz de, sobre todo, predecir, elaborar y seleccionar la información para hacer recomendaciones, para tomar decisiones, siempre amparándose en los datos que dispongan, de aquí que tenga muchísima relación con la Big Data. La ventaja sobre la mente humana es que el volumen de datos con los que puede trabajar un ordenador es infinitamente mayor, a una velocidad mucho más rápida y muchas veces los sistemas de inteligencia artificial permiten encontrar cosas como recomendaciones que, de hecho, de manera manual, se tardarían muchísimo más. Aunque no nos damos cuenta, y sobre todo a través de Internet, de las redes sociales, de las formas digitales de ocio, todos nosotros tenemos un contacto casi directo con la inteligencia artificial. Nos damos cuenta o no nos damos cuenta, queramos o no. Al ser algo relativamente reciente, hay pocos estudios todavía sobre este tema, y además están centrados mucho en aspectos muy concretos. Pero bueno, hay un estudio muy interesante, de Key Petal, que se dedicaron a intentar sacar los discursos predominantes, sintetizarlos sobre el tema de la inteligencia artificial, cómo se percibe la vida. Los datos previos que tenemos también de Data Science, en otro grupo de trabajo, van un poco en esta línea, que si bien en España sí que hay una posición más o menos amable de esta tecnología, sí que se ve, sí que se percibe que hay poco conocimiento por varias personas de mayor edad. Los jóvenes, en cambio, sí tienen más conocimiento, lo cual es algo un poco previsible, pero tienen mucho escepticismo, no confían en esta nueva tecnología para todo lo que se podía confiar, y sobre todo demandan una mayor información de cómo funciona, para qué se puede usar, y cuáles son los riesgos y beneficios que tienen. Lo cual hace que necesitemos desarrollar estrategias comunicativas que sean eficaces para mejorar esta percepción, actitud y sobre todo la intención de uso, que la gente vea con buenos ojos la inteligencia artificial y no tenga miedo a utilizarla en su diario. Para ello, nosotros proponemos sobre todo los mensajes narrativos como forma de abordar esta problemática. ¿Por qué hacemos esto? Porque los mensajes narrativos se ha demostrado que tienen un efecto bastante más significativo que los formatos informativos tradicionales. Dentro de este modo, que sería la percepción narrativa frente a los informativos, tenemos el formato de los testimoniales, que también se ha demostrado que es una herramienta eficaz. La percepción narrativa tiene varios elementos clave, pero sin duda uno de los cuales, que conocemos bien en el observatorio, es la identificación con los personajes, es ese proceso psicológico por el cual una persona se fusiona de algún modo con el personaje de ficción, empatiza con sus motivaciones, sus objetivos, adopta su punto de vista. Por otro lado, esta identificación lleva a una elaboración cognitiva, otro proceso importantísimo, sencillamente la reflexión que hacemos sobre ese mensaje, una historia que nos están contando, una experiencia, un relato, y cómo nosotros le prestamos atención, reflexionamos, lo comparamos con nuestras propias creencias. Teniendo estos dos elementos claves, es decir, primero la identificación con los personajes, una narración y eso me afecta a la elaboración cognitiva, hay que ver cómo podemos hacer para detonar o hacer que aparezca o se produzca esa identificación. Habitualmente, la forma más tradicional o lo que se ha estudiado es lo que es la similitud basada en factores objetivos, sobre todo demográficos. Los hallazgos a este respecto, la investigación, que es un poquito más extensa, sí que demuestran que no hay un impacto real sobre esta identificación. En cambio, hay otra forma que es acercarse a esta similitud, que es a través de los elementos subjetivos y psicológicos. Si hay este emparejamiento entre lo que la persona dice, sus opiniones y las mías, suponemos que se produce esa identificación del personaje y la audiencia mucho más fuerte que en el caso de los elementos más objetivos, edad, etc. Por tanto, ahora un poco ya centrándonos más de la investigación, el primer objetivo es crear estrategias de persuasión narrativa enfocadas a la inteligencia artificial para suplir esta posible problemática de una resistencia social. Nuestro segundo objetivo, precisamente, es estudiar si esa similitud actitudinal es más eficaz para generar identificación y, sobre todo, cómo se relaciona, como mencionaba, con otros elementos o mecanismos que subyacen al proceso de persuasión. Por eso, nosotros, en nuestro estudio, vamos a centrarnos en la similitud actitudinal y, bueno, esta similitud se basa en la convergencia entre las actitudes y las creencias del protagonista y las creencias previas positivas o negativas de los participantes antes de ver el vídeo. Esto nos genera que hay, digamos, dos grandes situaciones experimentales que podemos tener, alta similitud y baja similitud actitudinal. Las hipótesis serían, por tanto, la primera de ellas, que el mensaje narrativo, cuyo protagonista tiene una actitud positiva, induce una mayor identificación que el que tiene una actitud ambivalente, pero solo únicamente en el caso de las personas con creencias previas positivas, si existe este efecto de matcha. En contrapartida, el mensaje narrativo de un protagonista que muestra una actitud ambivalente genera mayor identificación y cuyo protagonista expresa actitudes positivas en la realidad, pero únicamente en las personas con creencias negativas. Continuando en la línea y ya entrando un poco en los efectos indirectos sobre el cambio de actitudinal y de intención de uso, pues veríamos ya lo que es el modelo más de expresión narrativa, que es que el mensaje testimonial cuyo protagonista muestra una actitud positiva, induce una mayor identificación que el mensaje cuyo protagonista mantiene una actitud ambivalente, lo cual, a su vez, se asocia a una mayor actitud positiva y una mayor intención de uso. No obstante, este efecto indirecto solo se manifiesta en personas con creencias previas positivas a la inteligencia artificial. Por último, el mensaje testimonial cuyo protagonista muestra una actitud positiva hacia la inteligencia artificial, induce una mayor identificación, pero esta mayor identificación a su vez, tiene una mayor elaboración cognitiva que se asocia a una actitud más positiva y de intención de uso de esta tecnología. Este es un poco, digamos, el resumen del modelo, como veis, de mediación moderada serial, es decir, tenemos la actitud hacia el protagonista inicialmente, la actitud e intención de uso como variable dependiente al final del proceso, la identificación con el protagonista y la elaboración como los mediadores, moderados precisamente por las creencias previas de cada uno de los participantes. Como método, es un experimento, como bien dijo Juanjo al principio, de online, contamos con una muestra de 652 participantes, todo población española, con una media de en torno a los 40 años y les aplicamos un cuestionario online incluyendo para la forma actual. Este cuestionario constaba de tres bloques, primero de ellos les preguntamos variables sociodemográficas, sobre todo para controlar la similitud demográfica que mencionaba antes, pero también les preguntamos sobre estudios, situación laboral, etcétera, y las creencias previas, que es importante porque ahora son esta variable moderadora, y también otros elementos como la frecuencia de uso, si tienen o no asistentes virtuales, etcétera. En el segundo bloque metíamos la manipulación experimental a través de un diseño factorial 2x2. Lo primero sería el actitud del protagonista, como digamos positiva o ambivalente, y luego si hay similitud alta o no demográfica entre el personaje y el protagonista. Lo que hicimos fue agrupar a la gente en edades, tuvimos dos grupos de edad, que a su vez son separados por sexo, y creamos entonces cuatro posibles condiciones experimentales. El último bloque tenía similitud percibida, vamos a controlar si esta manipulación de la similitud demográfica ha tenido efecto, vamos a ver si la persona se ha identificado y cuál es su nivel de elaboración cognitiva del mensaje. Y bueno, finalmente como variables dependientes y de estudio, pues la elección y actitud hace que la inteligencia artificial. Por tanto, hicimos ocho piezas audiovisuales, dos por dos, por dos por dos, que duraban un minuto. Entonces nosotros hicimos un argumento breve en el que el protagonista cuenta una experiencia personal relacionada, lo veréis, con su necesidad de concertar una cita médica, además en un proceso de pandemia que todos hemos pasado, en el que todo estaba colapsado, y como esa persona desesperada va recurriendo a diferentes métodos hasta que topa con la inteligencia artificial, que le soluciona el problema y tiene unos resultados positivos. La diferencia, la manipulación, manteniendo todos los elementos iguales, está en que uno de los vídeos que el protagonista al inicio también dice a mí siempre la inteligencia artificial me ha parecido algo bueno, tiene una confianza. En cambio, la versión ambivalente, el protagonista al principio se muestra mucho más desconfiado, pero luego a través de esta experiencia puede ser una posición distinta. Bueno, concretamente utilizamos cuatro actores. Estos actores de hecho fueron seleccionados a través de un estudio piloto previo. Ahora os voy a poner uno de los primeros ejemplos para que veáis cómo sería una mujer joven con una actitud positiva hacia la inteligencia artificial. La inteligencia artificial siempre me ha parecido algo bastante útil y fácil de usar. He tenido buenas experiencias con ella, ya sea sacando billetes de avión en internet, como buscando recomendaciones para la serie que ver esta noche. O especialmente aquella vez que tuve que consultar mi historial médico en la web del ministerio para una cosa del trabajo y tardé segundos en hacerlo. Siempre he pensado que para ciertas cosas es más cómodo tratar con una máquina que con una persona. Y mi opinión se reforzó cuando en plena pandemia tuve que buscar un médico de urgencia. Era martes, en pleno mes de abril, cuando empecé a tener fiebre y tos. Me asusté mucho teniendo en cuenta todo lo que salía en las noticias día tras día. También a mi centro de salud, a mi médico de cabecera, a urgencias y todo, todo, todo estaba colapsado. Nadie me atendía, ni tan siquiera para darme una cita. Un martes, desesperada, acudí a la web del Sanidad Pública tras un par de clics y unas pocas preguntas a que el asistente virtual fue capaz de sacarme del atolladero y encontrarme una cita, esa misma tarde, en un ambulatorio al lado de mi casa, aprovechando una cancelación sin cubrir. Desde entonces veo la inteligencia artificial con buenos ojos. Ahora voy a poner el otro vídeo, que sería un poco la posición opuesta, que es un hombre adulto con actitud en contra de la inteligencia artificial, pero luego que mejora. La inteligencia artificial siempre me ha parecido algo bastante inútil y difícil de usar. He tenido malas experiencias con ella, ya sea sacando billetes de avión en internet, como buscando recomendaciones para la serie que ver esta noche, o especialmente aquella vez que tuve que consultar mi historial médico en la web del ministerio para una cosa del trabajo y tardé horas en hacerlo. Siempre he pensado que para ciertas cosas es más cómodo tratar con una persona que con una máquina. Mi opinión cambió cuando en plena pandemia tuve que buscar un médico con urgencia. Era martes, en pleno mes de abril, cuando empecé a tener fiebre y tos. Me asusté mucho, teniendo en cuenta lo que salía en las noticias día tras día. Llamé a mi centro de salud, a mi médico de cabecera, a urgencias y todo, todo estaba colapsado. Nadie me atendía ni tan siquiera para darme cita un martes. Desesperado, acudí a la web de la sanidad pública. Reticente. Pero para mi sorpresa, tras un par de clips y unas pocas preguntas, aquel asistente virtual fue capaz de sacarme del atolladero y encontrarme una cita esa misma tarde en un ambulatorio al lado de mi casa, aprovechando una cancelación sin cubrir. Desde entonces veo la inteligencia artificial con buenos ojos. Bueno, como herramientas a medida de nuestro estudio, por un lado tenemos, digamos, como moderadoras de control, precisamente las creencias positivas, de las cuales utilizamos el estudio que antes he mencionado, de qué y tal. Usos de la inteligencia artificial. En las medidas, digamos, más claves del chequeo de mediadoras, también tenemos la similitud percibida. Se ha elaborado a partir de los trabajos de OMS, por otra la identificación de un personaje, desarrollada por aquí el presente profesor Digartua y Barrios. Elaboración cognitiva, que es una adaptación también elaborada por el profesor Digartua. Y bueno, como medidas, digamos, variables dependientes, las variables finales, tenemos la actitud, que estaba basada en una escala muy extensa de Sternmann y Rottweig, y la intención de uso, que esta fue una escala diseñada por nosotros mismos, que llevo unos resultados, como es de 90, muy en esta línea, pero más aplicado al elemento conductual o intención, por lo menos, conductual de las personas de nuestro estudio. Bueno, pues voy a exponer los resultados de este trabajo de investigación. Como veis, es un experimento tanto complejo en cuanto al diseño y una de las cosas positivas que tiene el trabajo es haber utilizado más de un mensaje dentro de cada condición experimental, con lo cual incrementa la validez externa. En ese sentido, en los análisis preliminares, lo primero que hicimos es comprobar que el algoritmo que utiliza Qualtrics para aleatorizar los participantes a las condiciones había sido exitoso. La aleatorización fue exitosa, un elemento importante en cualquier experimento. En segundo lugar, comprobamos la eficacia de la manipulación de la similitud demográfica. En este caso, lo que encontramos es que había un efecto significativo, es decir, las personas que habían estado en la situación de alta similitud, percibían mayor similitud percibida que las que habían estado en la condición de baja similitud. Pero esto se producía en la similitud percibida, pero no en la identificación con el protagonista. Quiere decir que, independientemente de la similitud demográfica, la identificación no varía. Eso nos va a llevar a que en todo el proceso que voy a contar a continuación, la variable similitud demográfica, en realidad, entra como una variable control, como una covariable, y no como algo que queremos estimar su efecto. Entonces, tenemos tres grandes hipótesis. La hipótesis que lo que plantea es un efecto de moderación entre las actitudes previas manifestadas por el protagonista del testimonial y las creencias previas de los participantes hacia la inteligencia artificial. Eso se testó, pues como ya sabéis, con PROCES, con el modelo 1, que gráficamente lo tenéis ahí en el modelo. Había un efecto de interacción estadísticamente significativo, y cuando analizamos los efectos condicionales, lo que encontramos, y esto ya es un resultado importante, es que solo para personas con creencias positivas, la actitud del protagonista incrementaba la identificación. En complemento de este análisis de efectos condicionales, que únicamente divide en tres la variable moderadora, negativa, moderada y positivas, hay una técnica que se llama la técnica Johnson-Neyman, que también la ejecuta PROCES cuando la variable moderadora es cuantitativa, y eso da lugar al gráfico que tenéis en la diapositiva, que todavía ofrece resultados muchos más claros. Pues bien, en este gráfico lo que se muestran son las regiones de significación. En el cuadrante superior derecha, lo que se observa es que el efecto condicional, es decir, el efecto de la actitud positiva del personaje, incrementa la identificación a medida que aumentan las creencias positivas de la audiencia, de los participantes. Por otro lado, este resultado se da pero en menor medida. Lo que observamos aquí es que cuando las personas tienen creencias muy negativas, la identificación con el protagonista aumenta cuando ese protagonista manifiesta actitudes ambivalentes hacia la inteligencia artificial. Nuevamente, por tanto, es una situación de matching. ¿Qué ocurre? Que por encima del 4,26 se encontraba el 32,8% de la muestra, pero con una puntuación de 2,83% o menos, únicamente el 1,53% de la muestra. Esto explica que cuando analizábamos o veíamos en la diapositiva anterior que el efecto condicional solo se ha dado en personas con creencias muy positivas precisamente por esto. Por tanto, este resultado lo que hace es confirmar claramente la hipótesis 1A y muy parcialmente la hipótesis 1B. La hipótesis 2 ya plantea lo que se llama un modelo de mediación moderada. Gráficamente lo tenéis ahí expuesto. Es el modelo 7 en donde las actitudes previas actúan como variable moderadora únicamente del camino del PAD que va de las actitudes del protagonista hacia la identificación. Esto nos permite analizar lo que se llama los efectos indirectos condicionales en distintos niveles de las creencias. Marcado en negrita están los únicos efectos indirectos condicionales que se observaron, que como veis son para personas que tenían creencias positivas hacia la inteligencia artificial, tanto en la actitud como en la intención. Estos resultados lo que sugieren es que el hecho de que el personaje manifieste actitudes positivas hacia la inteligencia artificial incrementa la identificación única y exclusivamente entre los participantes que tienen creencias positivas y ello lleva a que mejore la actitud y mejore o se incremente o se dé una mayor intención de uso de la inteligencia artificial. Dando una vuelta de tuerca a este modelo, el modelo 3 contemplaba un mediador adicional. Por eso el modelo, antes era el 7, ahora es el 83, es un modelo de mediación moderada serial, porque ya en este caso se integra la identificación como mediador 1 y la elaboración cognitiva como mediador 2. Nuevamente aquí tenemos resultados en esta tabla de efectos indirectos condicionales y no condicionales que además van a ser efectos indirectos específicos, porque ya tenemos dos mediadores. Nuevamente lo que vemos marcado en negrita es que solamente para las personas con creencias positivas hacia la inteligencia artificial se dan efectos indirectos, tanto a través solamente de la identificación como cuando se establece un tándem entre la identificación y la elaboración cognitiva. Aquí tenemos gráficamente los resultados, entonces lo que observamos es que cuando se da la similitud actitudinal entre las actitudes previas del personaje y la actitud positiva del protagonista hacia la inteligencia artificial, este coeficiente, eso lleva a que se incremente la identificación, la identificación a su vez incrementa la elaboración cognitiva y a mayor elaboración cognitiva se da una actitud más positiva hacia la inteligencia artificial. El segundo modelo lo que plantea es como variable dependiente la intención de uso de la inteligencia artificial y observamos un efecto que replica lo anterior. En este caso nuevamente vemos que el efecto indirecto específico condicional solo se da en aquellas personas que tienen creencias positivas hacia la inteligencia artificial. Lo vemos más claramente en este gráfico, donde toda esta primera parte es igual lo que vemos es que este pack a mayor elaboración cognitiva también existe una mayor intención de uso de la inteligencia artificial. Bien, además en relación con la hipótesis 3 lo que hemos podido comprobar es que el camino que va de la identificación a la actitud o la intención de uso también era significativo, pero cuando añadíamos en ese modelo la elaboración cognitiva lo que se aumentaba es el potencial explicativo, es decir, el hecho de hacer pensar gracias a que se ha activado la identificación produce un mayor impacto en la actitud y en la intención de uso de la inteligencia artificial. En conclusión, nuestros resultados plantean como novedad que en el caso concreto de las actitudes hacia la inteligencia artificial la similitud actitudinal sí incrementa la identificación con el protagonista e independientemente lo hace de la similitud demográfica. Además, observamos que la identificación actúa como un mediador significativo pero que la inclusión de la elaboración cognitiva hace que el modelo explicativo explique mayor varianza, es decir, tenga un mayor potencial para entender lo que estamos estudiando. Con este trabajo no solo estamos haciendo una contribución significativa en cuanto a las estrategias de comunicación en ciencia utilizando formatos testimoniales, formatos narrativos, sino que vamos a hacer una contribución en el caso de la investigación sobre persuasión narrativa. Observamos que la similitud actitudinal puede ser un detonante de la identificación, cosa que la similitud demográfica no, y además comprobamos que se produce una especie de tándem entre la identificación y la elaboración cognitiva. Es decir, que para que se produzca a través de los mensajes testimoniales que hemos diseñado ese impacto en las actitudes y en la intención de uso, es preciso que haya ese matching actitudinal porque eso va a poner en marcha un mecanismo dual que implica la identificación que incita o estimula la elaboración cognitiva. Y bueno, esos son nuestros resultados. Muchas gracias. Latgiencias Dio Gracias por ver el video.